muy buenas tardes amigos de corta mortaja una vez más nos encontramos completamente en vivo hoy viernes 17 de noviembre donde bueno estamos presenciando este de esta regada tradicional la regada de frutas de las famosas ella internacionales intrépidas buscadoras del peligro donde bueno el por supuesto el marchar de estos todos con sus los carretones ya con una tradición aquí en esta heroica ciudad de juchitán de zaragoza oaxaca hoy viernes 17 se está llevando esta regada de frutas en conmemoración a los 48 años ya de esta fiesta de las auténticas buscadoras del peligro desde el lunes pasado iniciaron ellas con su semana cultural semana artística han tenido talleres talleres de dibujo han tenido conciertos han tenido exposiciones de artes ayer por la tarde se disfrutó de un encuentro de básquetbol tuvieron su concurso de draft también hicieron una también en esta semana hubo un debate y pues bueno bueno muchísimas cosas y hoy hoy viernes hoy viernes sigue se sigue disfrutando en este municipio de juchitán como ya es tradición se está disfrutando de esta regada de frutas por las auténticas y únicas intrépidas buscadoras del peligro por supuesto una de sus pupilas que en paz descanse óscar cazorla quien fuera uno de los fundadores de ésta de ésta agrupación las auténticas buscadoras del peligro y pues el pueblo juchiteco el pueblo juchiteco disfruta de esta fiesta los paisanos la gente las familias salen de sus casas piden un objeto porque todos están disfrutando de esta regada están disfrutando de esta fiesta es una fiesta juchiteca también porque ellas ellas ya están pidiendo su su respeto su identidad igualdad de género que sean tratadas de igual y pues bueno esta es la tradición es la galavilla que se vive esta tarde del viernes 17 de noviembre estamos ubicados estamos ubicados sobre la calle independencia con avenida aldama donde está pasando va a retornar una una cuadra más va a ser un retorno hacia la izquierda para llegar a la calle 5 de mayo y de ahí seguir su camino hasta la iglesia san vicente ferrer muchísimas gracias a todos los que están ya conectándose con nosotros gracias gracias saludos a todos a miguel mijangos que nos está siguiendo en esta transmisión a todos muchísimas gracias mándenos sus saludos mándenos sus mensajes sus saludos usted esto ya sabe que solamente se ve en esta tierra juchiteca se ve en todo oaxaca a nivel nacional y pues muchísimas gracias por estar en sintonía por escucharnos mañana mañana es la gran vela vela de las auténticas buscadoras del peligro en su edición número 48 estará estará delectando con su música los soberanos y por supuesto el grupo merenglas mañana estará en la vela en la acera va a ser en la expo ganadera ahí va a ser la tradicional vela de las auténticas buscadoras del peligro gracias a carrito lópez saludos a javier torre dice a carla lópez saludos desde perla tapatía muchísimas gracias a ahora seis saludos preciosos hermoso y felicitaciones hermanas dice muchísimas gracias a todos los que están mandando sus saludos gracias gracias estamos transmitiendo completamente en vivo estamos en la avenida aldama con calle independencia aquí en la heróica ciudad de juchitán de salgoza oaxaca donde está se está pasando esta regada cabe mencionar que la reina la reina que será coronada mañana sábado va a ser elvis elvis guerra y por supuesto será coronada por la directora de turismo del estado de oaxaca saimi pineda velasco quien pues está haciendo acto de presencia en este municipio desde el día de hoy para ver si tenemos la fortuna de verla más más adelante nuestra transmisión está ya caminando este en este condigente y por supuesto mañana ella es la mayordomo quien va a coronar a la reina entrante a elvis guerra una joven juchiteca joven poeta artista juchiteca y quien será coronada el día de mañana sábado 18 de noviembre en la expo ganadera ahí el lugar donde ahí va a ser la tradicional vela de las auténticas buscadoras del peligro y y y y y y y Ahí viene, ahí viene, por supuesto, ya lo mencionamos, la directora de turismo, regalando objetos, Amy Pineda Velasco, ella es la mayordomo de esta tradicional vela, Las Auténticas, ahí viene, ahí viene con su traje hermoso de esta región cuchiteca, la directora de turismo, Amy Pineda. Vemos a la directora de turismo, por supuesto, disfrutando de esta fiesta cuchiteca, de esta tradición, en este municipio, en esta vela, ella es la mayordomo, ella va a coronar a la reina el día de mañana, a Elvis Guerra, y pues bueno, bueno, está disfrutando la directora de turismo de este. Vamos a acercarnos con ella, cumpliendo y disfrutando de esta fiesta cuchiteca. Así es, muy honrada, una servidora y mi esposo de verdad de hoy, serma los mayordomos de esta vela munche, muy contenta y agradecida con la comunidad, hoy estar aquí en Cuchitán, en esta regada, mañana la misa y por supuesto, en la noche, pues para disfrutar de esta vela, donde estará Merenglás. Vamos a ver, coronando mañana la reina. Así es, así es, yo estoy muy contenta de estar aquí, en esta región de el Istmo, hoy en Cuchitán. Portando el traje hermoso. Claro, como debe ser, dice que a donde fueres, haz lo que vieres. Y hoy, me da muchísimo gusto poder portar, pues, este traje que realmente está bordado con las manos de muchas mujeres y muchos hombres de aquí, de esta región. Y hoy muy contenta de estar aquí, con toda la comunidad, con toda la gente que nos ha recibido muy bien, y decir que nosotros somos un gobierno incluyente. Gracias. Gracias. Bien amigos, escuchamos a la directora de turismo, Jaime Pineda Velasco, ella es la mayordoma, la mayordoma de esta tradicional vela, auténticas, buscadoras del peligro. Ella estará mañana, mañana, coronando a la nueva reina, Elvis Guerra, pues está luciendo, está luciendo este hermoso traje regional de este municipio. Así como jóvenes, señoras, por supuesto, las mujeres de este municipio. Ahí vemos a la presidenta, a Felina, acompañada de la auténtica mística, disfrutando de esta fiesta tradicional, ellas portando también el traje bordado, el traje a mano, hecho por auténticas juchitecas, también por hombres, también por mujeres, estos trajes típicos de este municipio juchiteco, que esta es la fiesta, esta es la regala que les está disfrutando, amigos. Gracias, gracias por estar en compañía, por mandar sus saludos. En breve vamos a mencionar, por supuesto, los saludos que tenemos. Y ya, ya escuchó usted la voz de nuestra directora estatal del turismo, Jaime Pinera, quien ella va a ser la mayordomo, es la mayordomo y estará mañana coronando a la nueva reina, que es Elvis Guerra. Saludos a Carla López, mis amigas las intrépidas, dice a John Alban, Armando Reyes Montes, ahí te van a dar el cafecito. A Perla Paola, hola, hola, dice, saludos, saludos a Ninis Villavicencio, saludos desde el negocio del mercadero en Cuchitán. A Perla Sárate, saludos desde Isguatán. Ahí vemos a la reina saliente, por supuesto. Saludos a Patricia Casillo Orozco, a todos los paisanos desde el bello estado de Puebla. A Rick Toledo, a Jim De Fraga, dice, Gabriel López. Saludos a Cheri Santiago Magariño, saludos desde el mundo de Nuevo Veracruz, gracias, gracias, Saúl De La Cruz lo está viendo. A José Carlos López, gracias. ¿Dónde vienen? Ahorita nosotros ya caminamos, estamos ahora en la independencia, estamos en la independencia con Álvaro Obregón. Aquí en la segunda sección estamos ubicados, amigo José Carlos, aquí estamos. Ahí viene, ahí viene el carro alegórico de la próxima reina entrante de esta grandiosa vela tradicional, Elvis Guerra I. Ella va a ser coronada el día de mañana por la directora de turismo, Saimi López, ahí viene la reina artista, cuchiteca, poeta, por supuesto, quien va a ser mañana coronada en esta reina, ese es su carro alegórico de la reina Elvis Guerra. Muchísimas gracias a todos, a todos los que están siguiendo esta sintonía, a Nines Villadomba, a Porfis Chiu, saludos a Morenita López, saludos desde Tehuantepec, a Morenita López, Tehuantepec, Oaxaca, gracias a todos de Veracruz, Cancún, Puebla, a los que nos están siguiendo, que están siguiendo esta transmisión, muchísimas, muchísimas gracias. Esta es la fiesta, es fiesta tradicional también de este pueblo juchiteco, la inclusión de estas jóvenes, personas adultas, estas intrépidas buscadoras del peligro que le ponen esa chispa, esa alegría también a este pueblo. Mañana, mañana se va a disfrutar de la tradicional vela, mañana culmina las fiestas, desde el lunes empezaron las semanas cultural y mañana, mañana da fin, una vez más en este año 2023, se sigue disfrutando de esta tradicional fiesta de las auténticas buscadoras del peligro. Mañana la vela va a ser amenizada por Soberanos y por supuesto el grupo Merenglas, ahí en la expo ganadera, completamente gratis de entrada, por supuesto su traje elegante, el que usted guste llevar, no es obligatorio traje regional, no es obligatorio la guayabera y usted, el objetivo es que usted vaya y disfrute de esta vela tradicional de las auténticas buscadoras del peligro en su edición número 48. ¡Chau! 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 Saludos a Susana Trujillo A José Luis Noloya A Florinda López A Mariana Toledo Muchísimas gracias a Rafael Ramírez A todos, a todos los que están siguiendo Esta transmisión Vemos el carro alegórico de una de las Capitanas, Isabella López López Por supuesto disfrutando de esta Fiesta, de esta algarabía Saludos a Nicacio Sánchez Gracias, gracias por acompañarnos A todos, a todos Sigue la regada, no se ha acabado Hay un pequeño Distanciamiento entre Cada vehículo Vienen caballos, sigue todavía la regada Gracias por acompañarnos Vienen todavía las tradicionales Bueno, ya vimos las marmotas El tiliche Vienen más Todavía atrás Al fondo Estamos viendo Pues no sin antes Agradecer a todos A todos Su preferencia A todos Los que están En sintonía con nosotros Hoy viernes 17 de noviembre Estamos disfrutando Un año más Con la bendición de Dios Un año más Esta tradicional regada de frutas De las auténticas buscadoras de peligro Quien es representado por Felina Por Felina Por supuesto que ya la vimos Y quien hoy la mayordoma Es la directora de turismo Saimi López Pineda Quien ya tuvimos la oportunidad De platicar con ella Y la reina entrante Por supuesto Elvis Guerra Originario De este municipio De Juchitán De Zaragoza Oaxaca Gracias a todos Los que están en sintonía Carlitos López Muchísimas gracias A María Toledo A Cheque Chávez Lo está viendo A Cruz Azais Saludos a Samuel Rodríguez A Jorge Marín Muchísimas gracias Gracias por sus saludos A la gente que nos ve Desde Veracruz De Puebla Desde Izhuatán A Perla Zárate Por supuesto Muchísimas Muchísimas gracias A todos Por estar en sintonía Gracias por acompañarnos Hay un pequeño Bueno Están deteniendo Los caballos Por eso No están avanzando Pero pues La regada sigue La regada no ha terminado Sigue este día 17 De noviembre Son las 5 horas O 17 horas Con 50 minutos Estamos ubicados Exactamente En la esquina Independencia De esta segunda sección De esta segunda sección Continuamos 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 Transmitiendo Completamente en vivo Amigos de Corta Mortaja Ya se escucha La música Tradicional La música De la banda Que acompaña A las marmotas Que acompaña Los caballos A la bola Tradicional También De este baile Muchísimas gracias Jesús Morales Guerra Gracias por seguir En sintonía Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Esta es la fiesta, esta es la fiesta que se vive en esta heroica ciudad en esta tradicional regada de frutas de las auténticas buscadoras de peligro ahí viene una capitana más Naomi Méndez vemos ahí en su carro alegórico, gracias a Germain Valdivieso saludos desde la costa a Valisto saludos desde Tapanatepec, Oaxaca vemos a una capitana más Miss Bell dice Echeverría ella trae su música disco, su música bailando buenos amigos y la chichitana de Zaragoza vamos a ver el regalo venga venga son 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 y se gritan esa noche el impero arriba son 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 la chichitana y se gritan esa noche el impero es así como se están disfrutando amigos ya vimos ahí las coquetas intrépidas en ese carro muy sexys saludos a todos saludos saludos a Santos Enrique desde Acayuca en Veracruz muchísimas gracias a Rosario Pineda desde Aguadulce Veracruz igual a Germain Valdivieso desde Huatulco a Juanita Magariño de Ciudad de México muchísimas gracias a Diego Milán que nos está viendo Maguena Toledo ya acabó no, no ha acabado la regada sigue todavía nosotros estamos en independencia pero va a dar vuelta y va a retornar en las 5 de mayo todas las 5 de mayo se va a ir hasta lo que es el centro a San Vicente Ferrer va a llegar exactamente a la iglesia de San Vicente ahí va a acabar la regada todavía continúa la regada así que tienes tiempo Mariana Toledo de ver todavía esta fiesta Juchiteca saludos a Dordes Guerra desde Viva México dice Juchitán excelente a Viviani muchísimas gracias a Mariana Toledo ya lo compartí muchísimas gracias a Anissa Rezo que lo está viendo gracias a todos gracias a todos por estar en sintonía ellos y los no los le . pues hace edo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver